... Un saludo a los seguidores de la CNC Televisora Granmense que están en estos momentos a través de Facebook siguiéndonos en esta red social tenemos la oportunidad de conversar con Guillermo Avilés quien se encuentra ya en el estadio Mártires de Barbados de Bayamo en el proceso de entrenamiento para incorporarse a nuestros clásicos locales Guillermo, Guillermito un abrazo y bienvenido de nuevo a los trajines de la pelota ¿Cómo fue el proceso de esta operación que tuviste que someterte? Un saludo primeramente a todos los seguidores granmenses a nivel del país que han estado al tanto de todo mi proceso de operación y recuperación Bueno, nada, decirle que después de la lesión que tuve en Santi Espíritu la rodilla quedó en una situación bastante grave Bueno, la decisión fue remitirme rápidamente para la capital para que allá me evaluara ya que aquí no se me veía nada y bueno, cuando llegamos allá al hospital Fran País el resultado arrojó que tenía ruptura de menisco grave y entonces, bueno, el equipo médico que me atendió del doctor Lara decidieron que había que hacerme la otoroscopía Después de la operación, ¿qué tiempo estuviste inactivo? Bueno, luego después de la operación estuve alrededor de una semana en La Habana después me volvieron a evaluar y decidieron de que ya podía regresar acá a mi provincia acá a mi regreso tuve alrededor de mes y medio en rehabilitación en medicina deportiva y también en la sala de rehabilitación de aquí del reparto de Sumenende y bueno, luego de la fisioterapia, todo lo que se hizo, los ejercicios que se realizaron bueno, ya decidimos que tenía que ir para La Habana para que me evaluara nuevamente y bueno, ya el médico decidió que ya podía empezar a hacer algo en total y demás ¿En algún momento sentiste temor de no poder continuar en...? Bueno, sí, fue lo primero que pregunté, ¿no? El médico me dijo que era algo complicada la operación pero bueno, que se iba a trabajar con bastante interés como se hace en todos los atletas de nuestro país y que sí, que sí podía volver a los terrenos solo tenía que tener una buena rehabilitación y un buen fortalecimiento Ya llevas cinco días aquí entrenando en el Estadio Mártires de Barbados ¿Cómo ha sido esta inserción tuya en lo que es la parte física? Bueno, sí, me siento muy contento, ¿no? Todo ha ido marchando bien, como ya usted decía empecé el lunes pasado, ya llevo cinco días y hasta ahora todo va respondiendo bien me encuentro haciendo un poquito de resistencia, ¿no? Trotando para darle trabajo a las rodillas ya que me pasé tanto tiempo sin poder hacerlo y todo va marchando bien me encuentro haciendo también un poquito de suines incorporamos los suines alrededor de hace tres días y va respondiendo bien y el fortalecimiento, que ese sí no puedo dejarlo en el gimnasio, en la parte física ¿Qué tiempo vas a estar en esta preparación previa para luego incorporarte, supongo que ya un poco más fuerte con la preselección del equipo Grammar? Bueno, ahora tengo consulta nueva en La Habana a finales del mes de enero, principios de febrero hasta ese entonces tengo que seguir manteniéndome, trotando nada de esfuerzo fuerte ni nada todo es a baja intensidad como te dije, trotando, bateando un poquito el fortalecimiento y eso y bueno, ya cuando vaya a La Habana el médico decidirá si ya pasamos ya a la otra parte ya de lo que es tramo, fildeo, movimientos más agresivos ya él decidirá Desde tu punto de vista como tú has visto que ha reaccionado tu organismo Ahora cuando estuve en la consulta en La Habana le pregunté al médico le dije que si ya para cuando empezara la serie podía estar listo dice que sí, que si las cosas siguen marchando como van, puedo insertarme perfectamente en la serie que viene ¿Cómo ves el futuro inmediato de Avilés? Ahora hay que empezar como quien dice de cero pero hay algunas cositas ahí guardadas que espero se den y bueno, ya habrán que ir presa El equipo programa, nada de estar ya listo a ayudarlo y seguir dándole logro a la provincia bueno, que ya llevamos dos años que no le damos el alegrón que ya el pueblo ha vivido y bueno, este año pensamos prepararnos bien sacar experiencia de la serie pasada para no llevar los errores a esta venidera serie que viene y bueno, ya como dije a darle la alegría al pueblo ¿Será decisiva tu incorporación con los alazanes? Sí, claro, fue el año pasado sufrí mucho al verlo jugar y no poder y bueno, ya te digo ansioso y deseoso por representar a la provincia en la venidera serie nacional Bueno, Avilés muchísimas gracias por habernos dedicado a este tiempo a nuestros seguidores en la página de Facebook de la CNC Televisora Gran Mense les sugerimos que nos den light que nos sigan y continuaremos llevándole el acontecer deportivo de nuestra provincia con bastante frecuencia Un abrazo y nos mantenemos en línea